Por un resete loca quiero verte hoy Después de ese momento hay que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa que dirás tu padre y tu mamá Aquí solo importa la tambora te quiero Amor prohibido murmura por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, en mi, ni en el corazón Aunque si pobre todo eso que te doy Vale mas que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa que dirás también en la sociedad Aquí solo importa la tambora te quiero Amor prohibido murmura por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, en mi, ni en el corazón Oh baby Amor prohibido murmura por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, ni en mi, ni en el corazón Amor prohibido nos dice todo el mundo 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 Amor prohibido nos dice todo el mundo